Araceli Arámbula se volvió tendencia en redes por una tierna foto que subió de su hijo Miguel, retoño también de Luis Miguel. Por el cumpleaños 12 del niño, la actriz subió una imagen con la palabra, agradeciendo, que ya lleva más de 25.000 likes. Llama la atención que la actriz no deja ver el rostro del hijo del sol y los medios de la farándula no dejan de preguntarse si se parece a su papá. Muestra fotos pero del ayer. La protagonista de telenovelas también compartió una foto con el mensaje, feliz día de reyes, donde sí se ven sus hijos. Aunque son mucho más pequeños, Miguel y Daniel son los retoños de la relación entre los famosos en 2005, 4 años luego de que comenzó el romance, la relación terminó. En Instagram hubo comentarios de crítica por la publicación de solo siluetas, y otros expresaron apoyo a Araceli, le critican que no muestre sus rostros, lo que veo es una silueta del hijo. ¿Por qué será que oculta a sus hijos? ¿Será que no quiere que Luis Miguel los vea? Pero, ¿qué culpa tienen sus seguidores de eso? Lo hace por seguridad y para proteger a los niños del escrutinio público. Claro que su papá los puede ver cuando quiera, muchas felicidades a Miguel. A esa edad, su padre empezaba su carrera, lastima que no supo valorar a esos príncipes tan hermosos, pero tienen una madre que vale oro dioste. Bendiga Araceli Arámbula, todos leen ahora. Bendiga Araceli Arámbula, todos leen ahora.